¡Vamos! ¡Otra vez por el barrio! ¿Cómo hicieron todo este tiempo sin mí? No, es tremendo. No sabemos. Nosotros nos preguntamos lo mismo. Pusimos una foto, una gigantografía ahí. Escuchamos, vamos a hacer... ¿Qué pasó, un año? Un anexo... Sí, más o menos. Más o menos, sí, más o menos. Y seguís soltero. Y sigo soltero. No, no, no hay caso. ¿Y todo es igual? No, me metieron. ¿Podés creer? Puse pausa en mi vida, evidentemente, un año entero. No me creo eso. No, hubo un intento en el verano, y fue eso, un intento. Un intento. Soy difícil, soy... Y después en Claro, en Granar, en Otro. Sí, sí. Y presentando los monólogos, y no hay una cercanía, no hay... Alguien que se acerca, claro, algo que dice, pobrecito. No. ¡Ay, pobrecito! Bueno, porque gala. Te da como un dragon. Yo aprendí, no sé nada de los signos, pero de repente me dijeron, Acuario es libre, listo, le echamos la culpa al signo. O sea, es culpa del Acuario, que no quiero compromiso, hubiese nacido en junio, todo bien. Claro, nos nací en febrero. Estoy soltero. Ya está, me olvidás. Me parece como más fácil, ¿no? Viste que hay gente que es Mercurio Retrógrado todo el tiempo, y le echa la culpa a Mercurio Retrógrado. Bueno, yo le echo la culpa a Acuario y... Juanpi, ¿la segunda vez que te presentás en Monterrey, soltero? No, ya, esa es la tercera vez. Ah, la tercera ya. Que vengo con soltero, ya es la tercera vez. No, es una carrera larga la vez. La soltería que vengo. Lo que pasa es que... Viste que una hora en Argentina se llama La Mentira. Sí. Y terminaron, y fue tal el éxito que ahora están haciendo La Verdad. Que todo lo otro, decís vos, mirá, yo creo que vos en algún momento vas a venir a presentar casados. Las familias. Sí, seguro, 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 seguro. Ustedes van a tener la primicia. Genial. Pará, ¿por qué te parece que es un tema que divierte tanto? Porque todos pasamos por ahí, y porque también hablo bastante del... No lo complicado, pero cómo le erra el soltero constantemente. El soltero está, viste, de primera cita en primera cita. Falle de error, falle de error. Claro, no, no es que no tenés... Yo ahora me fui de vacaciones, adiviná con quién me fui. Solo. Solito. Ni un amigo, nada. Fijate que no. Ya era triste la vida. Escuchá, pero eso debe tener un montón de cosas a favor y otras en contra. Obvio, no. Por ejemplo, vas al cine, dos por uno. No, 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 no. Las promos no hay. Pero no tenés que elegir si pop tú estás al lado. Las promos no hay. Pero, no, igual, por eso, llegó un punto en el que me siento bien. Y en este viaje que hice, estuve un mes, los últimos tres días compartí departamento con una amiga de Rosario, el último día casi nos tiramos la silla por la cabeza. Y yo venía solo todo el tiempo y no me había peleado con nadie. Y de tus padres, cuando, de la casa de tus padres, que ya hace el tiempo que te fuiste... Hace como cinco años. ¿Y cuesta ese momento? Viven cerquita. Lavar la ropa, preparé la milanesa, ya está cubierta. O sea, que si se... Un fuerte curso. La distancia justa. Son 15 minutos en auto que... Que rindo. ¿Y cómo es socialmente ser soltero y mantenerse en el tiempo? Porque las mujeres como que te miran como... Sí, pero viste que está cambiando. Va, yo creo que está cambiando o yo quiero que esté cambiando, entonces le trato de convencer a la gente. Viste que ya no está tan mal estar soltero. No, en el sentido de que antes había una connotación mucho más negativa. La tía que ves de los juguetes, ¿seguís soltero? Sí, por suerte... No, no, por suerte no. Por suerte no. Lamentablemente ya no están esas tías que me preguntan. Y iba a decir, por suerte, por suerte ya no tengo nadie que me haga la pregunta. Pero, claro, antes era como inmediatamente, era bueno. Y la novia para confiar ya es como, bueno, más tu carrera, más... Y la pareja pasó a ser algo en segundo plano. Ahora, miran de la misma manera cuando un hombre demora en estar en pareja que una mujer que demora en estar en pareja, ¿se mira de la misma manera? Mirá, mi hermana tiene 34, yo tengo 31, mi hermana tiene 34, está soltera y la miramos bien. No, no, porque a veces te dicen, ah, el hombre dice, ah, qué bueno, mirá cómo sigue soltero, qué bien, qué inteligente, realmente la mujer, oh, esta debe ser una novia histérica o... Yo lo digo abiertamente, yo soy medio... Yo me echo la culpa a mí, yo lo digo... No, ahora van a pensar que estoy un loco, ¿no? ¿Y tenés algún talk así que decís vos, no, en este talk soy infumable? Tengo muchos talks en el laburo, pero después así, infumable. Tengo cosas raras que no creo que sean como para que alguien no me quiera, pero no puedo terminar los perfumes. Cuando veo que me queda un poquito arranco otro. Es un talk. Y lo voy... Ah, yo hasta que no te... No, mirá, no los puedo... Hasta que te los primo. Ahora igual los estoy trabajando, los termino y los tiro, pero me cuesta tirar el frasco. Digo, este frasco debe valer y yo lo estoy tirando. Pero bueno, no importa. Bien. Hoy no va a venir nadie, el talk. Está casi todo vendido, pero con todo esto lo estoy diciendo... Sigo pensando. Pero sigue habiendo una percepción de que... Se va a llenar de psicólogos el teatro. Pero por ser soltero, digo, no significa que seas... O estés mal o estés feliz. Yo estoy muy contento. Por eso. O que estés casado o estés en pareja no significa que estés feliz. A veces más o menos porque dormí poco, pero estoy muy bien. Para la próxima te vamos a hacer el buque bus que está lleno de acá. No, se llegué a las diez y media. Ahí está. ¿Para ahí seguís haciendo Alessandra? Sigo haciendo Alessandra. Es que me dice Alessandra todo esto. Es un hit. Yo no quiero sacar trapitos a sol, pero ustedes no vinieron la vez pasada. No. No, no, no. Los acabo de sacar. No, posta, posta. Posta. No, bueno, porque me pregunta hoy, pero seguís haciendo Alessandra como diciendo... Ay, lo voy a ver de vuelta. A mí no me invitaste, no sé. Pero... ¿Con quién hay que hablar? Me caigo y me levanto. No sé con quién hay que hablar. Pero vos no podés llegar al mismo día a invitarnos. Vos tenés que invitarnos un rato antes. Yo no me subo al escenario. Chicos, me que voy la semana que viene. ¿Vos sabés en qué programa estás, papá? Yo no manejo el tema de las entradas, pero ya te voy a acercar cuántas querés. Pero ustedes son actores. Cuando dicen, digo, no tiene que ser todo por invitación. Tienen que pagar la entrada. Muy bien, muy bien. Es que nos gusta invitar. Si no, no se banca. Que nadie, usted, pague una entrada nunca para... No. Hay que pagar. Es que nos gusta, al actor le gusta invitar. Le gusta tener que hacer la llena. A la gente hay que pagar. En el momento que uno sale a escena, no está con el número. No. Después, a veces, cuando cerrás los ojos, como dice el filósofo Maxi de la Cruz, que haces así, lo señalás, vas contando. Un, dos, tres, diez, veinte, treinta. Pero ahora, este garrón, este garrón, este garrón, la invitación, la invitación. Ah, ítem y ticket. Bueno, esto dividido entre todos los actores te queda... Claro, te queda nada. Nada, nada. Pero sí, sigo con Alessandra. Hablemos de Alessandra, que es un hitazo. Alessandra es lo que más me diverte a mí hacerle el show, porque es lo que se renueva show a show. Hay mucha improvisación ahí, porque depende todo el público. Yo bajo del escenario, interactuar con la gente. Es la sexóloga. Ah, sí, una parodia, Alessandra Rampolla, que es la sexóloga puertorriqueña, pero muy conocida en Argentina. Y bajo a averiguar las historias de las parejas. ¿La gente se anima a contarte, dicen? Se recontra anima, se relibera. Yo me voy a poner un micrófono en un teatro, y si no estoy del lado del escenario, me callo la boca. La cosa más terrible que te hayan dicho es que quedaste... La cosa más terrible. No, hay muchas parejas, hay pareja de que empezaba a averiguar, y él era el cura de la iglesia, y ella iba a la iglesia. Me han pasado. Pero bueno, está todo bien, ¿no? Pero acá nadie puga. Y ahí te surgen un montón de cosas que no la podés decir ahora en este momento. Se pueden decir porque un poco tengo que decir lo que están todos pensando. Entonces, ¿te gustó la hostia? No, no, no. No, claro, qué campanazo, ¿eh? No, no. Pero la gente se libera y salen historias muy divertidas. Mucho de ella era la hermana de mi ex, o cosas así, que muy cercanas, que la gente no tiene ningún problema. Yo creo, en parte, eso. Alessandra genera algo, que si voy desde Juampi, por ahí no me lo cuentan. Pero desde el tono de caribeño, y que viene toda simpática, y, ay, ¿cómo está? Y comandato Baticueva, qué sé yo. Y hace que todos los espectáculos sean diferentes, porque depende de la situación. Claro, entonces toda esa primera parte con Alessandra, mismo hay un consultorio en vivo donde la gente le hace consultas, y yo las tengo que ahí hacer malabares en vivo y contestar lo que me pregunta la gente. Y también la gente se manda al frente. Obviamente algunas son en joda, otras, algunas pareciera que son en serio. Y yo trato de contestar un poco y un poco. Un poco en serio y un poco. Un poquito de educación sexual, si se puede también. Claro, sí, sí, claro. Porque están todos muy como... Hay muchas preguntas de, ¿esto queda mal? ¿Esto queda...? Como que la gente quiere. Como que le digas, está todo bien. Claro, pero justamente... La gente quiere ir al after de cumbia, pero algo no lo dejas, no se anima. Claro. Entonces hay que decirle nada. Así que va a estar todo bien. Así que va a estar todo bien. Así que. Pero vos tenés datos. ¿No sabés algo o no? Yo en el buquebuse venía, che, parece que hoy hay un after. No, vengan al show. No, el after de cumbia. ¿Pero a qué hora termina el show después? El show... ¿A qué hora termina el show? Once y media. Claro, por ahí. Dura dos... Tenemos que pedirle permiso al presidente de la comisión. ¿Al presidente de...? De la comisión del after que está allá. Ah, ¿para poder ir? Sí, sí. Bueno. Todo ok, todo ok. Vamos. ¿Quién dólares? Cien dólares. Dale, dale, dale. ¿Puedo dormir? Pero duermo ahí. ¿Por qué? Me ahorro el hotel, entonces. Juanpi, ¿cómo es la interacción que realizás en Instagram, no? Con todos tus seguidores. Ahora estoy muy bajo en Instagram. Sí, estoy... Bueno, primero me fui de vacaciones. Pero voy mutando. Alessandra la dejé solo para hacer canciones. Alessandra agarra temas y hace covers pervertidos. Así que dice esas covers pervertidos. Agarra temita y les cambia la letra y más picantones. Y después voy más con lo que me gusta. Hice... Yo soy muy de... Bueno, Alessandra lo dice. Tratar temáticas sexuales. Empecé a hacer unas encuestas. Se las dejo para que vayan algún día a ver los resultados y todo. En esto que decía yo de hagan, hagan. De habilitar temas que todo el mundo quiere hablar, pero, viste, que... Son tabúes. Son tabúes. Claro, claro. Uy, ¿cómo vamos a hablar de sexo? Entonces, hacer encuestas de sexo. Y la gente va y sabe lo que le gusta a la mayoría del otro sexo o al mismo sexo, si te gusta el otro sexo. Entonces, ¿te gusta tal cosa? La gente contestaba. Para hombres. Como una guía. Una guía. Entonces, vos decís, ah, mirá, a los hombres parece que les gusta esto. Ah, a las mujeres parece que les gusta esto. Y eso elevó la gente que veía las historias y la temperatura también. Sí, sí, claro. Yo terminaba. Sí. Yo... Sí. Tuve una... Esas semanas fueron... Fue tremendo. Uf, no sé. Fue tremendo. Uf, y mirá. Claro. Claro. Adelgacé seis kilos. Cambiamos el color de la patita, ¿eh? Adelgacé seis kilos. Bueno, única función. Única función. Única función. Única función y quedan... Nada. Si quedan veinte centradas, capaz que estoy exagerado. Veinte centradas, sí. En el teatro móvil. Agradezco a la gente de Uruguay que me sigue aceptando, me sigue aceptando. Así que, bueno. Buenísimo. Juanpi, ¿después ya a Buenos Aires o...? Después ya a Buenos Aires, sí. Estoy los domingos allá en el Teatro Apolo, el mismo teatro que estábamos en Dabski. Allá estoy... Bueno, compartiendo producción con RGB, que es la que hace la verdad. De Gustavo Yangirivich, así que contento. La verdad que es re contento. Buenísimo. Bueno, un placer tenerte de nuevo aquí. Gracias, igualmente. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la noche. Dale, muy bien, obvio. Pero no es mi show, allá. Sí, después vamos a la... Y después la... Nos vamos al móvil con Cami. Así es, chicos. Nosotros nos encontramos nueve.